Una notita que está justamente, está hablando Adrián Jusino, poder empezar bien al eliminatorio que es lo que queremos. ¿Cuál es la potencia del mundo? Primero ser ordenados, seguramente es lo primero que tenemos que hacer, mantenernos juntos, que las líneas estén compactas, jugar a la hora de jugar y obviamente creernos, convencernos de que también podemos ser honestos. ¿Cómo le ha visto la selección en el último entrenamiento? Bien, se ha trabajado muy bien, se aportaron, bueno creo que ya llegaron los jugadores en su mayoría, y bueno, todos llegaron con las ganas de sumar. Estoy seguro que después del año y un poco más que venimos trabajando juntos, se va a dar un buen inicio del eliminatorio que queríamos. ¿Cómo te ha sentido la última línea? ¿Cómo se van entendiendo Adrián? Bien, la verdad que bien, todos, la verdad que suman, se trabajó durante todo este tiempo muy bien, tocó estar con varios ahí atrás compartiendo sagas y bueno, creo que todos estamos por el mismo camino y eso es bueno para el equipo, para la selección y bueno, esperemos ahora, como te digo, arrancar de la mejor manera esta eliminatoria. ¿Con algún jugador? ¿Algo que se haya dicho el técnico? Por favor, sabemos lo que es Brasil, sabemos lo que tiene, sabemos el equipo, la selección que es, más aún en casa, pero bueno, nosotros tenemos que preocuparnos también de nosotros, se ha demostrado en estos últimos tiempos que estamos haciendo algo distinto y creo que es un poco más de convencimiento y seguramente vamos a llegar al objetivo que queremos. ¿Cómo va a centrarse con lo que ha sucedido hoy, Adrián? Molesta mucho, molesta mucho, en lo personal me molesta mucho, pero yo estoy enfocado únicamente en mi selección ahora, quiero que nos vaya bien a todos, quiero arrancar esta eliminatoria bien porque me he preparado durante todo este tiempo para esto y seguramente ya luego tocará pensar en lo que va a ser el terneo. No se ven mucho los nombres porque fueron desafectados jugadores como Vinicius, llega Rafinha, ahora Anthony y llega Gabriel Jesús, en Brasil hay mucha jerarquía, ¿no? Sí, hay mucha jerarquía y creo que variantes, seguramente el que va a suplir los espacios también va a tener su jerarquía y el por qué está en su selección. Nosotros tenemos que, como te digo, preocuparnos, primero nosotros, tenemos una gran selección, una gran combinación entre juventud que viene haciendo bien las cosas y la experiencia que también es importante y venimos trabajando bien, venimos siendo amistosos importantísimos, venimos jugando una identidad ya muy clara hace mucho tiempo y estoy seguro que vamos a llegar de la mejor manera. ¿Alguna que no esté Vinicius, que no esté Neymar, ¿ayuda un poco o es lo mismo Brasil sin ellos? No, no ayuda ni es lo mismo, seguramente Brasil va a salir a ganar, este quien esté ahí va a salir a ganar, a hacer respetar su localidad, a querer arrancar como pie derecho como toda selección eliminatoria y nosotros, como dije hace un momento, tenemos que preocuparnos más en nosotros, en la potencia, en la jerarquía también que tenemos en nuestros jugadores y por qué no ir a jugar igual a Brasil, es obviamente cuestión de convencimiento. No te voy a decir que nos tiene miedo, pero llevarnos hasta Belén, hasta ahí un viaje largo, el calor y todo eso, hablo un poquito que también Brasil no está tan seguro de lo que tiene. Es parte del fútbol, es parte del fútbol, a veces tiene este tipo de cosas, pero bueno, ellos tendrán el motivo porque se está jugando ahí, al final la que se beneficia a toda la gente no del lugar y bien por ellos, por tener un partido eliminatoria y bueno, seguramente también les tocará venir acá y va a hacer lo mismo. Perfecto, ahí está Adrián Cucino justamente hablando con los medios de comunicación. Mercedes, te comento que es uno de los últimos que justamente está ingresando, porque han ingresado como una tromba los jugadores de la selección hacia lo que es justamente el preembarque para iniciar justamente el abordaje del avión. El vuelo va a ser las 21 con 30 minutos. Vamos a ver si podemos robarle la palabrita a alguien más que está por acá. Sí, lo vemos ahí justamente. Están los de la Sub-23, están justamente haciendo el respectivo fichaje. Aquí está el cuerpo de logística también del equipo de todos, haciendo todo lo que es justamente el ingreso de los jugadores a la zona de preembarque aquí en el Aeropuerto Internacional de Virubiru. Bueno, los hinchas se han dado cita para recibir un poquito a la gente. Ahí está justamente. Vamos a ver, John Jairo. Jairo, podemos dos segunditos. ¿Te molesto? Ahí está. Vamos a ver si lo molestamos un momento. Hola, ¿qué tal? La Sub-23 también se va con todo, ¿no? Para jugar una misión contra Argentina. Sí, bueno, han hecho así. Creo que nos hemos preparado esta semana para poder contar un partido muy duro y esperamos darle la victoria, traerle una linda victoria para nosotros, ¿no? Así es. Hoy para ustedes también es importante esa competencia, se preparan para el Preolímpico y también para, obviamente, en cualquier momento estar convocados a la Selección Mayor si no necesitan. Sí, sí, estamos pensando en ese Preolímpico que usted dice. La verdad que estamos muy contentos de hacer las cosas bien y, bueno, esperar el llamado de la absoluta que va a ser muy famoso para mí, ¿no? Y para cualquier compañero que le toque estar ahí. ¿Qué punto crítico has entrenado con la Selección Mayor? ¿Han jugado contra la Selección Mayor? ¿Cómo notas al equipo de todos para enfrentar a Brasil? Sí, creo que viene trabajando de una manera muy buena. Y, bueno, sabemos que Brasil tiene un potencial muy fuerte y, bueno, esperemos que Bolivia saque lo mejor y pueda traer un punto que nos hace feliz a todos los bolivianos. Bueno, una alegría también le esperamos en Argentina, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias. Ahí está. Está John Jairo Velasco, que es justamente jugador de la Selección Sub-23. Te comento, Mercedes, que la Selección Mayor no solo viaja hoy, sino también la Selección Sub-23. La Selección Sub-23 rumbo a Argentina para jugar el 8 de septiembre amistoso contra Argentina. Se prepara para un Preolímpico Sub-23 importantes. Y la Selección Mayor para jugar el Belén-Brasil a las 20.45, el día viernes también, 8 de septiembre. Estaremos haciendo el seguimiento de ambos partidos, nosotros, tanto el amistoso como también el oficial, esperando siempre que podamos tener por ahí la posibilidad de una alegría boliviana. Sabemos que es muy complicado en Brasil. Dos veces en la historia se ha empatado nada más, pero obviamente la Selección va con toda la esperanza. Cada presencia de Máquina Deportes y de TV en Brasil, ¿cómo será la cobertura y la difusión de todo lo que se viva en Brasil con nuestra selección? Bueno, la cobertura va a ser grande. Se está llevando a un importante grupo de periodistas para hacer la cobertura. Evidentemente, los medios televisivos no tienen los derechos. Acá se va a transmitir en Bolivia solamente a través del canal del fútbol. Incluso los partidos de local que juega Brasil se van a transmitir a través del canal del fútbol, el FBF Play, que ha comprado los derechos para poder transmitirlos aquí a través de su aplicación. También se han adquirido los derechos de lo que es justamente Argentina y Ecuador, y así están adquiriendo de todas las elecciones. Va a haber cables autorizados. Todavía no se han anunciado cuáles, pero va a ser un licenciamiento de cables dentro de lo que es el país para que otra gente que pueda acceder a esos cables puedan justamente observar el partido Mercedes. Muy bien, nosotros nos quedamos muy atentos. Gracias por esta cobertura, por este contacto en vivo, Israel Trigo. Hasta otro momento. Hasta otro momento, Mercedes, como siempre, un gusto y nosotros estamos reportando a partir de mañana ya directamente desde Belén, Brasil. Claro que sí, que esté muy bien. Nosotros seguimos, y también información en vivo, desde la sede de gobierno establecemos el contacto con Luis Villarreal, porque acaba de finalizar la reunión de los jefes de la bancada por el tema de las judiciales. Usted nos amplía la información, Luis. Buenas noches. Buenas noches.